bueno amigos y amigas de youtube estoy aquí jesús gonzález receta y estoy quitándole la grasa a una pata de jabalí que no vamos a comer el sábado así que estoy intentando que la primera vez que lo hago quitar la grasa todo esto al jabalí para luego guisarlo y lo voy a tener macerando unas aproximadamente unas 48 horas son 24 pero bueno como hoy es jueves ya la voy a dejar macerando así que hasta el sábado por la mañana porque esto necesita empezar tempranito esta pierna tiene que estar aproximadamente de 4 a 5 horas cociendo para que se ponga blandita así que nada ahora seguimos porque estoy ya digo quitando toda la grasa que pueda y es la primera vez que lo hago si lo hago bien vale y si no procuraré hacerlo bien de todos los vídeos que he visto a cabo de dos años algo digo yo que habré aprendido no más que deber así que aquí estamos bueno pues aquí seguimos quitando de toda poquita grasa porque esto luego a la hora de comer metes uno a la boca está muy duro así que estoy procurando dejarlo casi en la carne mira que carne más roja más rica tiene que estar luego depende de también de la mano que tenga el cocinero para que esté buena que eso ya es sabina de otro costado pero bueno en la primera vez que lo hago quitarle toda la grasa a la pierna de jabalí pero como digo que siempre tiene que haber una primera vez si no no empezamos nunca no la primera vez pues ya la segunda tercera todas las veces ya aquí se nota un nuevo caillo pero bueno que no tiene importancia digo yo para que sepa claro dirá como lo está dejando pues que venga me lo haga pero vamos yo creo que no le va a dar tiempo a ver y cuando quiera ver y ya no lo hemos comido así que esto pues nada esto aquí un poquito si me deja también se escurre ahora sí si le cojo el bocado sí ahora ya envía ya me he hecho con ella bueno pues esto yo creo que que ya está que ya digo esto como le toque a alguien así un pellejillo de estos está la carne ahí en ese trozo durísima lo digo por experiencia que ya me ha pasado a mí que he comido jabalí y como me toque el pellejo ese la grasa está más duro que una zapatilla en la suela de una zapatilla bueno pues aquí está buena cara buena pinta bueno al final me he hecho con ello le corta aquí un trozo para que me quepa mejor en la fuente y aquí esté aquí por lo mismo para que suba un poco esto para que lo veáis mejor pero por qué esto pesa esto otro solo de partido lo pongo aquí ahora y este otro trocejo lo he cortado se lo pongo aquí voy a poner así mejor aquí le da unos cortes a este grande le he pegado aquí unos cortes para que hacerle mejor y luego seguirse mejor y ya está y ahora procedimiento esto aquí así le doy aquí unos cortes veis así que esto ahora mismo le vamos a echar la sal bueno ya le he echado la sal y ahora le voy a echar un poquito de hierbas provenzales que esto por lo que se ve lleva albalca olégano tomillo romero ajedrea y mejorana todo esto lleva así que le vamos a echar por aquí vamos a quitarle la tapa lo echamos así bien por todo ello ahora le echamos un poquito de vinagre de manzana que he comprado no tenía otro vinagre que andaba buscando y esto le doy la vuelta que ya le he echado sal también para el otro lado y esto el sábado va a ir a la sascual una parrilla voy a preparar para hacerlo a la parrilla y luego ya guisa bueno pues aquí lo mismo echamos las hierbas todo así por ahí también le eché sal ya ahora le echo también por aquí por las rajitas que he hecho un poquito de vinagre tapamos y ahora he hecho aquí una mezcla que he hecho de aceite ajo perejil y aceite hecho aquí también bueno aquí esto ya lo metemos en el frigorífico hasta el sábado y el sábado seguimos grabando el vídeo bueno apuntaros a mi canal de youtube jesús gonzález receta y a ver cómo sale el sábado bueno esto ya lo hemos echado una mezcla y ahora sí con la mano repartimos un poco por todos los lados y por aquí por dentro le echamos un poquito más y nada lo dicho hasta el sábado si Dios quiere ok